Lo que vamos a estar haciendo es una coreografía de danzas urbanas, street dance, hip hop, para quien no conozca, y muchos estilos más de danzas urbanas. Y bueno, dura alrededor casi de 4 minutos, donde tiene la conjunción de muchos estilos, de estresa, trucos en pareja, técnicas específicas, etc. Esta coreografía que vamos a hacer acá es con la que clasificamos el Mundial Hip Hop, que vamos a ir en agosto a presentar algo nuevo, pero bueno, gran parte de esta coreo está presente. ¿Y este casting se presentaron en Córdoba? En Córdoba capital, con toda la emoción de venir acá al 13, y a la corte, acá en la producción, con todos los técnicos, con toda la gente que es de primer nivel. ¡Esto acabó!